muy buenas a todos aquí es bienvenido a un reto más de un reto que consiste que llama mega dropper que lo voy a hacer ahora voy a enseñarles el mapa no le voy a enseñar nada porque vaya madre mía mega dropper este mapa está muy chulo así que no sé a quién retar creo que ahora lo diré mega dropper a miguel o a ma o a o a luis no sé a quién retar bueno mire el mapa es demasiado largo creo que este es el level 1 y este es el level 2 3 4 5 6 7 8 tiene 8 niveles digo yo no que tiene 8 niveles tiene 8 niveles el nether creo que este es el nether de fuego no se puede entrar por aquí ah no 8 niveles tiene 8 niveles está muy bueno así que no se lo pierdan así que voy a ponerme en tercer persona ya va voy a ver si me puedo meter una flecha por el culo vamos 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 ah tío ah tío no me lo creo vamos vamos oh dios ya me lo enterraba ya me lo enterraba no me dolió porque no tengo daño por caída porque no tengo vida así que no me duele bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo así que suscríbanse comentar y denle like y suscribirse porque ayuda mucho denle como comenten en la caja de comentarios así que chao chao hop